Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual, Prevención, Resolución y Construcción de la Paz, Aspectos Básicos, un seminario que, como muchas de vosotras sabéis, se enmarca dentro del segundo curso del Diploma de Acción Humanitaria, curso que trata sobre la gestión de proyectos humanitarios. Pero si bien, aunque este seminario se enmarca dentro de este curso, dado el interés que hemos pensado que podía levantar, pues lo hemos abierto al público en general. Os propusimos, como sabéis, dentro de un foro de la cafetería, algunos temas y optáis por este, así que nos darás encantada de hacer hoy este seminario con vosotras. Yo me llamo Alicia Daza, soy investigadora del IECA y responsable del área de formación y una de las tutoras del curso, así que he querido aprovechar la ocasión para saludaros y más. Y para tratar este tema que nos acompaña, pues hoy estaremos con Mabel González Bustelo, que ya es asesora del área de construcción de paz del IECA. Es experta en conflictos armados y violencia organizada, resolución de conflictos y construcción de paz, con experiencia en procesos de mediación internacional en conflictos armados y políticos. Entre algunos de sus puestos de referencia podemos destacar que ha sido asesora senior del Centro Noruego de Resolución de Conflictos y que ha trabajado para diversas y conocidas ONGs, además de ser autora de numerosas publicaciones y ensayos. Mabel va a hacer una exposición de unos 30 minutos y posteriormente podéis lanzar las preguntas o reflexiones que consideréis. Podéis avisarnos a través del chat de que queréis participar para que os demos la palabra. O si bien no queréis hablar y preferís dejar escrita la pregunta, os la podéis dejar en el chat y nosotras mismas se la trasladaremos a Mabel. Os recuerdo además que este seminario está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y sin más, Mabel, tienes la palabra. Hola, pues muchísimas gracias a las compañeras del IECA por invitarme y muchas gracias a Alicia por la presentación. Y bueno, estoy encantada de estar hoy con vosotros para esta sesión sobre prevención, resolución de conflictos, construcción de la paz. Me gustaría abordar, no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a hacer de forma un poquito más general en mi exposición y luego tendremos, espero, tiempo en las preguntas también para profundizar en algunos temas, pero me gustaría comenzar con un contexto general de la conflictividad en el mundo actual para continuar ya meternos a fondo con lo que son los conceptos y los avances en materia de prevención de conflictos, mediación y resolución pacífica de conflictos tal como se dan en el mundo y también pues contando a lo mejor con algunos ejemplos que nos puedan servir para entender cómo funciona todo esto. Bueno, vosotros estáis interesados y estudiando sobre cuestiones humanitarias y sabéis que mucha de la actividad, de la acción humanitaria se centra en situaciones de conflicto armado. Entonces, en este sentido, por enmarcar el panorama de la conflictividad en el mundo actual, decir que normalmente tenemos en el, no están siempre en los medios de comunicación, en este momento tenemos en los medios de comunicación, lógicamente, el caso de Ucrania, Rusia-Ucrania, pero normalmente tenemos una media de entre 30 y 35 conflictos armados activos todos los años en el mundo. De ellos cabe decir varias cosas. En muchos casos, más del 80% de esos conflictos, tenéis que pensar en, por ejemplo, en Siria o Yemen o Afganistán o República Democrática del Congo o Somalia, etcétera, por nombrar algunos de los que no están tanto en los medios, más del 80% de estos conflictos son los llamados conflictos internos internacionalizados. Es decir, que se tienen lugar dentro del territorio de un Estado, pero participan terceras partes, es decir, alguna de las partes del conflicto es extranjera, o la disputa se extiende a países vecinos, o participan otros actores como coaliciones militares internacionales, regionales o como empresas privadas de seguridad. Son conflictos, a su vez, muy complejos en los que no solo luchan ejércitos, sino que luchan insurgencias, grupos paramilitares, existen a la vez actuando en las mismas zonas, grupos del crimen organizado, etcétera. Hay numerosos factores que contribuyen a mantener este alto nivel, alto número de situaciones de conflicto armado en el mundo, como son colapso del Estado de Derecho, debilidad de las instituciones estatales y, en muchos de los casos, crecimiento de las economías ilícitas, al mismo tiempo que las estructuras estatales se derrumban. Decíamos, por tanto, que son entre 30 y 35 escenarios de conflicto los que tenemos activos todos los años. Estén o no estén en los medios, se nos informe de ellos o no. Estas situaciones no desaparecen. Desaparecen de nuestro radar, de nuestra visibilidad, pero no desaparecen, desgraciadamente, de la realidad ni desaparecen sus consecuencias. Creo que merece la pena subrayar también que había, según los anuarios de la Escuela de Cultura de Paz de la Autónoma de Barcelona, otros 95 escenarios de tensión en el año 2020, por ejemplo. En estos escenarios de tensión hay violencia que no alcanza los niveles de un conflicto armado, pero donde hay altos grados de movilización política, social, incluso militar. Hay golpes de Estado, atentados, represión o puede haber otras formas de inestabilidad y de violencia. Me gustaría decir, como primer punto positivo y de lo que voy a contar realmente, lo que quiero que hablemos realmente en esta sesión, es que la experiencia global muestra que la mayor parte de los conflictos armados se resuelven en un momento más temprano o más tardío de su desarrollo, no por victoria militar, sino mediante una negociación. De todos los conflictos armados que han finalizado desde los años 80, un 75% lo ha hecho mediante un acuerdo negociado. ¿Qué significa esto? Significa negociaciones o bien entre gobiernos o bien entre gobierno y uno o varios grupos armados de forma directa o indirecta y que pueden involucrar a otros grupos sociales y políticos no armados. Un 80% de esas negociaciones para poner fin a los conflictos han contado con el apoyo de terceras partes en funciones de facilitadores o de mediadores. Y para hacernos una idea y terminar casi con las cifras, porque he dado así unas pocas como para empezar la sesión, solamente en el año 2020 había 40 procesos de negociación de paz activos en el mundo. Es decir, estamos hablando de algo que existe, que está muy desarrollado, muy profesionalizado y que ayuda a la resolución de conflictos y a ponerles fin de una manera menos cruenta, aunque a veces después de muchos años de violencia. Tendríamos, me gustaría mencionar, aunque si acaso me voy a centrar un poquito menos, pero me gustaría mencionar que existen sistemas internacionales, instituciones, existen doctrinas y existen conocimientos derivados de la práctica tanto en materia de prevención de conflictos como de resolución de conflictos. La prevención no es algo, digamos, nuevo, es algo que forma parte integral del trabajo de instituciones como la ONU o de la diplomacia de muchos gobiernos y la prevención se basa en un concepto clave y es, y esto quiero que lo tengamos claro, en toda sociedad existen múltiples conflictos. De lo que estamos hablando es de si esos conflictos se van a dirimir por vías pacíficas o se van a dirimir por vías violentas. La prevención trata de evitar que los conflictos estallen de manera violenta. Y hay dos enfoques fundamentales para evitar el conflicto violento. Un enfoque sería la llamada prevención estructural, que consiste en abordar las causas profundas del conflicto, las raíces, las dinámicas, etcétera. Y hay otro enfoque que es la prevención operativa, que se centra en el refuerzo de los mecanismos políticos, mecanismos diplomáticos y de seguridad para evitar un brote inminente de violencia. Son, por ejemplo, iniciativas diplomáticas dirigidas a mediar entre las partes antes de que la guerra estalle para lograr acuerdos que permitan evitar que estalle. Hay que decir que, en términos de la prevención, son múltiples los actores que están involucrados. Al mismo tiempo, y como digo, es una doctrina y una práctica que no es nueva, que se ha desarrollado por décadas. La prevención, obviamente, no consigue evitar todos los conflictos. Y me remito a las cifras que di al comenzar esta intervención. Y, además, hay otra cuestión. Y es que la prevención no es noticia. En el sentido de que, si la prevención triunfa, el conflicto no se produce y, por tanto, no existe, no hay noticia. No tenemos, en general, noticia de ello. Pero, como digo, hay estrategias que desarrollan tanto estados como organizaciones multilaterales, entre otras la ONU, que logran, a veces, evitar la escalada de los conflictos. En términos de resolución de mediación y resolución de conflictos, y aunque lo vemos, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Ucrania, ¿no? Tiende a ser, de todas estas estrategias tienden a ser menos televisivas, si me permitís la expresión, que la guerra en sí. La guerra es un fenómeno, desgraciadamente, muy televisivo. Sin embargo, las negociaciones se llevan a cabo normalmente de manera secreta o muy confidencial. Entonces, esto tiende a ser menos conocido del gran público. Pero me interesa que nos quedemos con la idea de que las negociaciones de paz, y específicamente la mediación para apoyar negociaciones de paz, en las últimas tres décadas se han convertido en instancias muy frecuentes y muy relevantes a la hora de aproximarse a conflictos armados o sociopolíticos de carácter grave. Y son estrategias que tienen como objetivo fundamental la consecución de acuerdos negociados que permitan poner fin a la violencia. La mediación, por ejemplo, la mediación es la participación de un tercero imparcial que ambas partes acepten. Es decir, un mediador no puede actuar sin la aceptación de las dos partes y que trabaja para ayudarles a hablar y para ayudarles a sentarse alrededor de una mesa y a resolver ese conflicto. Esa mediación se ha ido consolidando con desarrollos normativos, avances en la práctica, procesos de profesionalización y de institucionalización. Primero en la ONU, hay que decirlo, pero también diversas organizaciones regionales y diversos ministerios de asuntos exteriores de algunos países han venido estableciendo estructuras específicas de apoyo a la mediación. Y también han surgido toda una red de actores privados, incluyendo a ONGs, fundaciones y redes internacionales que trabajan, apoyan iniciativas de mediación. Se pretende, como decía, se pretende que una tercera parte ayude a las partes de un conflicto con su consentimiento a prevenir, gestionar o resolver un conflicto violento mediante las negociaciones para llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. En suma, o sea, esto consiste, digamos, es un trabajo que consiste en que puede tener múltiples facetas. Yo creo que una primera es el apoyo que puede prestar un mediador, por ejemplo, puede ser un representante especial de la ONU, o puede ser un diplomático nombrado por algún gobierno, o puede ser una figura, un sabio, por así decir, un ex secretario general de la ONU que han desempeñado papeles como este, o personas como, bueno, yo creo que todos podemos pensar en Mandela y su papel en algunos otros conflictos africanos. Personas que deben tener un liderazgo moral o una reconocida trayectoria profesional, ser aceptadas por ambas partes, y de lo primero que se trata es de ayudar a las partes a sentarse juntas y a hablar del problema, a poner sobre la mesa cuáles son los puntos de vista que los dividen, es decir, cuáles son las posiciones tuyas, las posiciones mías, cuáles son nuestros intereses, y ver si entre todos podemos ir construyendo la confianza necesaria para construir un acuerdo en el que necesariamente ni tú vas a ganar el 100%, ni yo voy a ganar el 100%, pero ambos tenemos que salir con renuncias, pero con logros, y satisfechos con el, lo suficientemente satisfechos con el resultado logrado, y habiendo puesto fin a la, a la violencia. Esos, esos acuerdos pueden ser tempranos en el tiempo, y pueden dirigirse, por ejemplo, a lograr un alto el fuego que permita seguir negociando, o pueden ser más avanzados en el tiempo, y pueden incluir muchos más asuntos, como por ejemplo, negociar sobre los asuntos profundos que dieron lugar a la guerra y a la violencia, y cómo lo vamos a solucionar. Es fundamental pensar que este es un trabajo, esta es una tarea muy difícil para las partes, y más a medida que una guerra se desarrolla con todo lo que lleva acumulado de destrucción física, personal, psicológica, moral, de enfrentamiento, de desconfianza, etcétera, es, como digo, son procesos muy difíciles, son procesos que llevan, por tanto, mucho tiempo, es decir, que no cabe pensar, en ese sentido decía que no son televisivos, porque son procesos que se desarrollan en muchos casos entre bastidores, y que toman mucho tiempo, gran parte de lo que sucede, de las conversaciones que suceden, no son públicas y nunca lo llegan a ser, pero se trata de generar las condiciones para que las partes puedan solucionar sus desacuerdos de una forma no violenta. Y como os decía, en las últimas tres décadas, un 75 por ciento de los conflictos han terminado así. Perdonad. Como os decía, el actor histórico protagonista ha sido la ONU, en términos de la mediación para la paz, y ya en los años, en el año 2006, la ONU creó una estructura especializada, la unidad de apoyo a la mediación, en su departamento de asuntos políticos. Hay un documento de la ONU que es el documento de referencia en esta materia, que es la guía para la mediación eficaz del año 2012, y que, como digo, sigue siendo el documento de referencia para todos, prácticamente. Y además de esto, la ONU cuenta también con un llamado stand-by team de expertos en mediación, que tiene diez expertos en diferentes materias que están dispuestos siempre listos, digamos, para ser desplegados en cualquier parte del mundo en 72 horas. Y aquí hay expertos en diseño de procesos de negociación, expertos en temas que pueden ser importantes a la hora de resolver la situación, como justicia de transición, es decir, si ha habido crímenes de guerra, cómo esto se puede abordar en la mesa, a qué acuerdos pueden llegar las partes, cuál es la experiencia de otros lugares. Expertos en fórmulas de alto el fuego, expertos en temas de género e inclusión, porque necesariamente la mesa de negociación involucra a muy pocas personas, normalmente, y equipos muy pequeños, porque es necesaria la discreción y la eficacia, pero hay fórmulas para que las sociedades afectadas puedan hacer llegar sus puntos de vista a las partes, a la mesa. En fin, creo que esto nos da una idea un poco de cómo la ONU ha desarrollado esas capacidades, pero creo que merece la pena también tener en cuenta que otras organizaciones tienen capacidades en esta materia, desde la Unión Africana, que tiene un equipo, tiene procedimientos estándar, desde también la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que puede ser muy relevante precisamente para el caso de Rusia y Ucrania, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAN, o la Comunidad de Estados de África Occidental. Es decir, que existe, que se ha ido proliferando tanto el saber hacer en esta materia, como los equipos, como los documentos especializados. Y en este sentido mencionar, para terminar este apartado, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, por ejemplo, existe un equipo de apoyo a la mediación y que la Unión Europea aprobó hace ahora un año y dos meses su nuevo concepto sobre mediación, actualizando un documento anterior de hace más de una década, para actualizar también el papel de la Unión Europea en materia de mediación y jugar un papel más activo en esta materia. Y luego, por último, entre los actores, decir que hay países que han creado unidades específicas dedicadas a apoyar la mediación para la resolución de complejos armados, donde pueden destacar Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, pero también Turquía, Qatar y algunos otros que a lo mejor nos resultan como menos conocidos en esa materia. Creo que merece la pena pensar en algunos de los elementos y aspectos técnicos que se tienen en cuenta y que se deben tener en cuenta a la hora de abordar los procesos de resolución de conflictos y que, por ejemplo, podría ser útil pensar en algunos de estos elementos de cara a cómo se está haciendo y cómo podría hacerse, por ejemplo, en el marco de la crisis de Ucrania. Una primera cuestión que creo que es importantísimo tener en cuenta es que, obviamente, cada conflicto, cada crisis es único. Se basa en sus propios, en sus propias circunstancias políticas, geográficas, económicas, históricas, etcétera. Por tanto, la solución a cada conflicto debe basarse en sus propias dinámicas y en sus propias dimensiones. Eso no es obvio, sin embargo, para mencionar y subrayar que existe una larga experiencia internacional en el manejo de negociaciones y que esto nos da pistas sobre qué factores pueden incrementar las posibilidades de éxito cuando se aborda una negociación de pago. Ese análisis comparado nos puede ayudar a entender, por ejemplo, en qué contextos son más favorables para iniciar conversaciones exploratorias, qué elementos deberían estar presentes durante la fase de negociación, cuáles son los detonantes de crisis que se producen más comúnmente y en todo el mundo. Eso, en primer lugar, o sea, cada contexto es único y, sin embargo, hay lecciones aprendidas, de las cuales se pueden extraer, al menos, ideas e inspiración. En segundo lugar, que los procesos de paz, ya sean conflictos armados o en crisis sociopolíticas, son procesos de largo y de muy largo plazo. Para que nos hagamos una idea, la negociación de los acuerdos de paz tomó 11 años en Guatemala, 10 años en El Salvador. El proceso de paz en Irlanda del Norte tomó 21 años, la transición de Sudáfrica 5 es corto en términos comparativos y, en el caso de Colombia, solamente el último proceso con las FARC, el que tuvo éxito a la hora de concluir con un acuerdo de paz, duró seis años. Es decir, ni se puede ni se debe esperar que la solución que puede aportar una mesa de negociación sea rápida. Un segundo elemento en el que es interesante fijarse, creo, y que puede sonar a jerga técnica, pero es fundamental a la hora de pensar en estos procesos, es el llamado diseño o arquitectura del proceso. Pensar detenidamente cuál va a ser la arquitectura del proceso es imprescindible para tener una negociación viable. ¿Qué es la arquitectura, el diseño del proceso? Básicamente son las reglas del juego. Es decir, cosas como quién va a negociar por cada parte, quiénes van a estar en la mesa, si esas personas que van a estar en la mesa van a tener, por ejemplo, equipos de apoyo o no. ¿Cómo se van a comunicar los resultados después de cada ronda de reuniones? Primero, si el proceso va a ser público o secreto, secreto confidencial o público, diríamos. Es decir, secreto que no se transmite nada e, idealmente, nadie sabe ni que existe el proceso. Confidencial, que se sabe que existe un proceso, pero no se va a comunicar nada de lo que pasa en las reuniones. O público en el sentido de que, por supuesto, no se va a comunicar todo, pero las partes acuerdan que después de cada ronda se van a transmitir mensajes. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cada parte lo va a hacer por separado? ¿Van a acordar unos mensajes comunes? Todos esos son elementos de la estructura, del diseño del proceso. ¿Cada cuánto se van a reunir las partes? ¿Qué ocurre mientras tanto no se están reuniendo? Es decir, siguen teniendo comunicación mientras no están en la mesa. Y hay un dicho que es muy común entre los mediadores en procesos de paz para resaltar la importancia de lo que llamo el diseño del proceso o la arquitectura del proceso. Y es que es fundamental que todo aquello que pueda estar definido de antemano esté definido de antemano porque las partes no confían la una en la otra. Entonces, al menos deben ser capaces de confiar en el propio proceso. Y si se cumplen las reglas, eso irá, ojalá, eventualmente, generando confianza, la confianza necesaria para seguir avanzando. Antes os decía que se puede determinar unas reglas sobre la comunicación de las negociaciones, si va a haber o no. Pero es muy común que, en cualquier caso, al inicio existan fases secretas, al inicio de las negociaciones. Y aunque el objetivo de las partes sea, finalmente, sentarse a una mesa y que esto se dé a conocer al público que se está negociando, es muy común que mientras, al principio, mientras se explora la disponibilidad y la voluntad de las partes de empezar a negociar, esto se haga de manera totalmente secreta. Porque todo el mundo se juega mucho en términos de reputación, etc. Entonces, es preciso garantizar que puedan explorar las opciones sin interferencias y sin presiones. Entonces, estas fases secretas son muy importantes y, en muchos casos, en estas fases secretas se determina no solo si se va a negociar o no, sino que las partes pueden determinar aquí, por ejemplo, también elementos de esa arquitectura que hablábamos. ¿Dónde se va a negociar? Otro aspecto importantísimo. Se va a negociar en el propio país, fuera del país, y si es en un tercero, ¿dónde? Todos tienen que estar de acuerdo en eso. En esta fase secreta también se puede determinar cuál va a ser la agenda de la negociación y estas fases secretas pueden ser largas. Las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC antes de llegar a la Habana. Hubo más de seis meses de conversaciones secretas, como digo, antes de que las partes definieran que estaban listas para comenzar a hablar. Entonces, como digo, esto lleva mucho tiempo y el hecho de que se pase a una fase pública no implica tampoco que desaparezcan todos los canales secretos, ya que pueden ser muy útiles. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, son los varios meses de diplomacia pendular noruega entre las partes en Venezuela, antes del proceso de negociación que se desarrolló en Oslo y en Barbados en el año 2019. Antes de eso, hubo meses durante los cuales las partes no hablaban directamente, sino que hablaban a través de los noruegos, y en esas conversaciones indirectas se establecieron las normas de conducta, la arquitectura del proceso y los temas que se iban a negociar. Y negociar los temas que se van a negociar es en sí mismo un gran asunto. Y negociar cada parte de esa arquitectura del proceso es en sí mismo un gran asunto, porque, como decía, las partes están marcadas por una profunda desconfianza hacia el otro, sino cosas peores, además de desconfianza. Entonces, por eso es positivo en muchas ocasiones el apoyo de un tercero que pueda ayudarles a pensar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses. De esos intereses, cuáles son irrenunciables, mientras que cuáles son otros a los que se puede renunciar y a cambio de qué, cuáles son medidas que pueden ayudar a la construcción de confianza, etc. Otros elementos a tener en cuenta, y voy un poquito más rápido, son, como decía, inclusividad y participación. Hay una amplia experiencia, como os decía. Por naturaleza, las mesas de negociación son espacios pequeños, espacios muy restringidos, donde están aquellos, normalmente, aquellos que pueden tomar decisiones e implementarlas. Pero, a su vez, hay una inmensa práctica que dice que los procesos inclusivos significa, fundamentalmente, qué pasa con las mujeres, por ejemplo, pero también qué pasa con otros sectores de la sociedad que no están en la mesa. Es decir, cómo el resto de la sociedad puede hacer llegar sus inquietudes a aquellos que están en la mesa, de tal manera que esas inquietudes puedan tenerse en cuenta a la hora de negociar. Y ahí se han hecho, se ha hecho en muchos países de formas diferentes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, del último proceso, hubo desde foros celebrados en Colombia, organizados por la ONU, con la Universidad Nacional, que fueron foros multitudinarios donde se podían, donde múltiples grupos sociales, organizaciones de sociedad civil, etcétera, presentaron sus propuestas para aquello que debía tenerse en cuenta, hasta un mecanismo online para hacer llegar propuestas a los miembros de la mesa, hasta, y esto fue decisivo realmente, algo que organizó la ONU con la Conferencia Episcopal Colombiana, que fueron las visitas a la Habana, ya las conversaciones estaban avanzadas, existía, por tanto, más confianza entre las partes, pero las visitas de delegaciones de víctimas del conflicto armado de Colombia, víctimas de todas las partes a la Habana, para reunirse con los negociadores y para hacerles llegar sus inquietudes sobre la paz, realmente, y sobre qué asuntos debían tenerse en cuenta. Bueno, como decía, hay otros múltiples aspectos que se pueden tener en cuenta, pero se pueden negociar acuerdos parciales o acuerdos totales, en el sentido de que podemos centrarnos primero en negociar un alto el fuego, para luego seguir negociando sin hostilidades, o bien podemos decidir negociar un acuerdo final mientras tanto que se desarrolla la guerra. Esas son decisiones en últimas que deben tomar las partes. Y hay elementos como... Vamos a ir alcanzando... Normalmente los asuntos que dividen a las partes son múltiples, son complejos y no son fáciles de resolver. Entonces, ¿vamos a ir llegando a acuerdos parciales y vamos a ir implementándolos o vamos a esperar a tener un acuerdo total antes de comenzar a implementar ningún punto del acuerdo de paz? En últimas, un asunto fundamental que todos aquellos sean estados, sean organismos internacionales, sean figuras de relevancia moral, política, etc., que apoyan a procesos de paz a lo largo del mundo, es que una vez que se inicia un proceso hay que utilizar todas las vías para evitar la ruptura. Porque al igual que la guerra y la violencia generan sus propias dinámicas muy negativas y generan una espiral de desconfianza, de odio, de demonización del otro, etc., el hecho de participar y progresar en negociaciones de paz, en procesos de resolución del conflicto por vías pacíficas, aunque al mismo tiempo se esté luchando, la mesa va generando también sus propias dinámicas, va generando algunas confianzas, va generando una cierta empatía o reconocimiento del otro en ocasiones, aunque se tengan intereses diferentes. En definitiva, es de lo que estamos hablando. Es de, vamos a ver si somos capaces de resolver los conflictos que nos afectan y los diferentes intereses que tenemos de una forma pacífica y que pueda ser aceptable para todos. Y todos deben salir de una mesa, y eso es algo que hay que entender. Cuando vas a la mesa, tienes que estar convencido de que no vas a salir de la mesa como un único vencedor. Una mesa de negociación es un proceso diferente. Una guerra es un juego de suma cero. O ganas tú o ganas yo. En una mesa de negociación, en un proceso de resolución del conflicto y de construcción de la paz, los dos tenemos que ganar. Es decir, cuando el proceso termine y tengamos un acuerdo, ambos tenemos que ser capaces de decir a los nuestros, a nuestra gente, hemos conseguido esto y esto y esto y hemos conseguido tantas cosas, que esto es una gran noticia para todos. Y las dos partes deben ser capaces de decirlo. Entonces, esto implica un cambio de esquema mental que es fundamental y que se produce a medida que la mesa avanza. Por último, bueno, creo que es importante tener esto en cuenta. Decía al mismo tiempo, utilizar por eso todas las vías para evitar la ruptura de las negociaciones. Es decir, unas negociaciones que se estancan en algún punto son mejores que unas negociaciones que se rompen. Porque si se rompen, eso genera daño en la confianza de las partes y mayores dificultades cuando haya que retomarlo en el futuro. Y en algún momento lo habrá que retomar. Entonces, es mejor tener un proceso congelado, por supuesto es mejor tener un proceso que avanza a buen ritmo que tener un proceso lento. Pero es mejor tener un proceso lento o congelado que no tener ningún proceso y tener que volver a comenzar desde el principio. Y ya por último y casi como anécdota, pero hay veces en que, bueno, por ejemplo, hay veces en que es útil simplemente cuando estás negociando sobre un asunto que para las dos partes es fundamental y en el que ninguna de las partes está preparada para renunciar a nada, en ocasiones es mejor posponer este asunto hasta más adelante, pasar a negociar temas más fáciles y dejar ese punto ahí a la espera de que en el futuro estemos en mejores condiciones para abordarlo. Es decir, simplemente acordar que no estamos de acuerdo y con eso podemos avanzar con otras cosas y eventualmente crear mejores condiciones, mejores garantías para abordar ese tema en el futuro. Y bueno, termino. Mencioné, pero al principio y de pasada los acuerdos pueden abordar múltiples temas, pueden ser, como os decía, acuerdos parciales sobre alto el fuego, pueden ser acuerdos finales que abordan las múltiples o las más importantes causas profundas del conflicto como el Acuerdo de Colombia del año 2016 y hay múltiples temas en los que las partes a veces tienen que pensar o tienen que abordar o alguna de las partes quieren abordar y que forman parte integral de la resolución de conflictos y de la construcción de la paz. Y que me gustaría solamente como mencionar porque a lo mejor, si queréis, podemos profundizar en el debate, pero, como decía, son temas desde luego temas que vienen después de que se firma el Acuerdo de Paz. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el retorno de refugiados y de desplazados? ¿Qué va a pasar con la...? ¿Vamos a establecer o no y de qué forma un sistema de justicia de transición? Es decir, ¿se va a juzgar y de qué manera aquellos que hayan cometido crímenes de guerra especialmente graves o crímenes contra la humanidad? ¿O no? Este es un dilema que se plantea en muchísimas sociedades que han salido o de procesos autoritarios o de conflictos violentos y que las soluciones pueden ir desde la amnistía total o el olvido, por un lado, hasta la pretensión de justicia penal en el otro extremo y hay muchísimos puntos intermedios. Entonces, este sería, por ejemplo, otro asunto. ¿Qué va a pasar con el desarme, la desmovilización, la reinserción de los excombatientes una vez que finaliza la guerra? Es decir, hay múltiples puntos también de carácter técnico, pero a la vez que técnico, muy político, que las partes hablan en la mesa y que habrá que implementar después. Entonces, ese proceso que viene después es ya el de la construcción de la paz o peace building propiamente dicho y es tan complejo como el de la resolución del conflicto mediante la negociación. Perdonadme porque creo que me he pasado del tiempo asignado. Espero que no haya sido demasiado. Perdonadme. Gracias. No hay ningún problema, Mabel. Ya lo sabes, ha estado muy interesante. Bueno, como decíamos, habrá dos opciones para que podáis lanzar preguntas, dudas, reflexiones. Bien, levantáis la mano y os damos la palabra y podéis abrir vuestro micro o, si lo preferís, podéis escribir en el chat la pregunta. Sara nos pregunta sobre el seguimiento de los acuerdos de paz. Así te va la pregunta, Mabel, si no le pedimos a Sara que... Sí. Claro, por eso decía que o sea, el proceso que conduce a la firma de un acuerdo de paz puede ser un proceso que dure años o que dure una década o que dure una década y luego viene, desde luego, la implementación de los acuerdos. Y la implementación va a depender de las partes, va a depender, como todo, del poder relativo de las partes, pero también es cierto que hay o se ha desarrollado en muchos casos una cierta estructura internacional de acompañamiento, por ejemplo, de países garantes, que normalmente las partes están interesadas en que existan países o instituciones garantes que puedan, al menos, porque no van a poder forzar a nadie, pero puedan dar fe de los avances que se hagan en la implementación. Y es un proceso también muy problemático, pero el acompañamiento internacional a veces ayuda. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay un acompañamiento de países garantes, hay numerosas estructuras de las propias partes, conjuntas y con instituciones internacionales para verificar si se cumple lo acordado. Y, por ejemplo, se estableció este mecanismo que lidera el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, si no estoy equivocada, que ha desarrollado toda una metodología con indicadores para verificar, para realizar un estudio anual sobre, por cada punto del acuerdo, cuáles son los indicadores de cumplimiento. Pero, obviamente, no hay garantías. Sara, puedes hablar si quieres. Creo que te estábamos escuchando, ahora ya no te he escuchado. Vale, sí, de repente, perdón, perdón. Muchísimas gracias, Mabel, bueno, y Alicia. Que, sí, muy interesante, además, a pesar de haber un acompañamiento internacional o unas estructuras, etcétera, para que sí se formalicen esos acuerdos y que haya como, pues eso, unas ciertas garantías, luego, al cabo de un tiempo, pues suceden hechos de conflictividad, pues, o, no sé, eventos sociopolíticos un poco más de tensión, etcétera, porque no se cumplen esos acuerdos. Entonces, es como que siempre está muy en el debate político, en el debate público y tal. Entonces, sí que sé que es un temón muy complejo, pero, bueno, no sé si, me imagino que sobre eso sobra muchísimo. La verdad es que es un tema complejísimo, además, complejo, quiero decir, complejo de implementar. Aparte de las estructuras de garantes y acompañantes y, bueno, un despliegue de una misión de verificación, por ejemplo, de la ONU, que pueda ayudar a implementar, etcétera, existen, por supuesto, también otros mecanismos por los cuales los países interesados en que se desarrolle un proceso de paz pueden aportar, por ejemplo, mediante la cooperación al desarrollo y mediante, sean los mecanismos que sean, o fondos multidonantes, etcétera, que eso sería más incentivos. En último extremo, de todas formas, en último extremo, el cumplimiento depende de las partes y por eso es tan importante y, aun así, va a ser difícil, pero por eso es tan importante, no solo que sea importante, es que es clave, porque si no, no tenemos nada, que ambas partes salgan de la mesa medianamente satisfechas de lo logrado. Es decir, que entre aquello a lo que yo renuncio y aquello a lo que tú renuncias y aquello que ambos ganamos, todos podamos considerarlo una victoria, porque ese es el punto de partida para que podamos empezar a tener algo y, aun así, luego vendrán las dificultades, pero por eso hacía tanto hincapié en lo que salga de la mesa no puede ser ni que ganes tú ni que ganes yo, lo que salga de la mesa tiene que convencernos a los dos, porque de nuestra voluntad va a depender muchísimo de lo que se implemente o no, porque si no, pues puedes tener, pues nada, pues puedes tener que volver al principio o puedes tener circunstancias en las que, a lo mejor, la violencia política como tal no regresa en la misma forma, pero puedes tener que no se resuelven causas socioeconómicas, por ejemplo, subyacentes que son importantes y de exclusión, etcétera, y puedes tener nuevas formas de violencia que surgen que no corresponden a un conflicto armado, que tienen otras lógicas y otras dinámicas, pero que realmente para la gente también son muy feroces, ¿no? entonces, por eso, un mínimo punto de partida y por eso, si los procesos toman mucho tiempo, pues es que así tiene que ser, porque realmente partimos de desavenencias fundamentales y profundas y básicas en cómo se debe organizar una sociedad, entonces, el mínimo punto de partida para poder pensar en una implementación aceptable es que las dos partes estén convencidas o las partes que sean, pero normalmente digamos dos para simplificar. Gracias por la pregunta. Gracias, Sara y gracias, Mabel. No, siguen preguntando por el chat unas cuantas cosas, te voy comentando. Pregunta Francisco, me pregunto si ha habido antecedentes de utilización de elementos culturales en casos de prevención o construcción de paz, como símbolos o ejemplos que ayuden a demostrar a las partes en conflicto, potencial o real, que hay más elementos que los unen de los que los separan. Sí, el caso es que sí, cuestiones de patrimonio cultural han por lo menos empezado a pensarse como elementos que pueden servir en la cooperación internacional para la construcción de la paz y cuestiones relacionadas con el patrimonio común, por ejemplo, como elemento que une. Pues en el propio caso no creo que está muy desarrollado todavía, pero España ha comenzado a dar algunos pasos en ese sentido, en el sentido de promover iniciativas vinculadas al patrimonio como forma de apoyar la resolución de conflictos y la construcción de la paz, apoyándonos también en nuestro pasado pluricultural, ¿no? Pero, sí, es un elemento que no forma parte o no ha formado parte tradicionalmente de lo que es el núcleo duro de estas cuestiones y por eso, claro, y por eso no se me ha ocurrido ni mencionarlo. Yo decía alto el fuego, reintegración de excombatientes, justicia de transición, etcétera, etcétera, pero efectivamente sí que hay algunas iniciativas vinculadas con cultura, con patrimonio cultural para usarlo en prevención de conflictos y en resolución de conflictos. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Esa es una pregunta sobre un tema fundamental, sobre el enfoque de género. Dice, la presencia de mujeres en las mesas de negociación es muy baja, un 9%, según las últimas cifras de ONU Mujeres, teniendo en cuenta que la mesa está formada por las personas con poder de decisión, ¿cómo se puede avanzar en esta materia? ¿Se están tomando ya medidas inclusivas generalizadas o es algo anecdótico y voluntario? A ver, hay mucho desarrollo en ese sentido desde que la resolución 1325 del Consejo de Seguridad abordó las cuestiones de mujeres, paz y seguridad, ¿no? O sea, realmente es cierto que los procesos de negociación han tendido a ser un asunto de hombres y diría más, un asunto de hombres armados, ni siquiera todos los hombres, pero en esos, en las décadas que han pasado desde esa resolución, efectivamente, no solo hay mucha más conciencia de la necesidad de incluir a las mujeres porque son la mitad de la sociedad, sino que también se han desarrollado mecanismos para fomentar esa inclusión y esa participación. Y eso no siempre quiere decir que haya muchas mujeres presentes en la mesa, aunque en algunos casos hay, y cuando hay mediadores o facilitadores internacionales de instituciones pues como la ONU o como algunos estados o como la propia Unión Europea tienden a promover de manera discreta como todo en estos procesos la presencia de mujeres. Pero la presencia de mujeres no es lo único sino como más allá de que haya o no haya mujeres en la mesa, como asegurar que los asuntos, o sea, que el enfoque de género, de cómo una guerra está afectando a una sociedad se tiene presente. Y entonces sí que se han desarrollado también otros tipos de iniciativas como por ejemplo grupos consultivos o grupos de asesores que asesoren en temas de género en la negociación. Que puede ser por ejemplo un grupo que asesore a ambas partes en una negociación o puede ser que cada parte tenga su propio asesor o asesora en materia de género. Tenéis cuestiones claro. Este es uno de los casos en los que el proceso de Colombia fue novedoso en muchos aspectos también en muchos aspectos formales relacionados con la negociación y en muchos aspectos sustantivos. Perdón. pero digamos que estaba la mesa de negociación y luego había varias subcomisiones y una de esas subcomisiones era la subcomisión de asuntos de género formada por miembros de las dos delegaciones que iban revisando todos los acuerdos que se iban alcanzando en la mesa principal para asegurarse de que correspondían a respondían a un enfoque de género al abordar los problemas que se querían solucionar sobre Colombia y luego una vez eso adaptado digamos sí una vez incorporados esos elementos volvían a pasar a la mesa. Hay en otros casos iniciativas como mesas de la sociedad civil que se reúnen en paralelo y que obviamente no tiene el mismo poder que la mesa principal de negociación pero que hacen llegar sus propuestas sea de manera separada sea de manera conjunta a a la a los negociadores y por ejemplo hay una una iniciativa con las mujeres de Siria que tiene lugar en Ginebra en paralelo a la mesa de la sociedad civil sobre sí sobre sobre el conflicto de Siria que creo que es interesante que ha tomado mucho tiempo pero que realmente ha avanzado mucho también en que las mujeres sirias de diferentes de los diferentes bandos puedan verse las caras hablar ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo sobre los asuntos que afectan es decir como 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 la guerra ha impactado a las cuestiones de género y que que deberían tener en cuenta las partes desde luego han avanzado más que la mesa principal en los últimos tiempos porque la mesa principal no ha avanzado mucho pero sí quiero decir que es un tema que con con insuficiencias pero que es un tema que cada vez está más presente y luego por último mencionar por ejemplo las iniciativas de creación porque no es solo que las partes del conflicto incorporen a mujeres o tengan presente eso sino los propios mediadores y los propios equipos de mediación es decir hay mujeres mediadoras hay mujeres en los equipos de mediación porque eso puede ayudar a su vez y en este sentido mencionar las diferentes iniciativas que hay de creación de redes de mujeres mediadoras por ejemplo en el Mediterráneo en la Commonwealth en los países nórdicos está en primeros pasos de creación una en América Latina hay alguna iniciativa en el Sahel pero cómo asegurarse también de que las mujeres desarrollan obtienen digamos mejoran sus capacidades en mediación para poder ser parte activa a la hora de resolver esos conflictos no sé si te has respondido bueno yo creo que sí quedaría una reflexión hay un par de minutos más si alguien tiene alguna pregunta la puede ir poniendo para ir cerrando Marisa nos comenta que los países latinoamericanos sufrimos históricamente crisis inestabilidad institucional generada por países con más poder económico internacional y solemos tener la sensación de que los organismos internacionales no son imparciales ni nos favorecen a modo de reflexión no sé si quieres comentar algo Mabel y si no si no hay más preguntas te pediría después de ello una reflexión final cierre y lo dejaríamos aquí sí bueno sobre el asunto de América Latina por ejemplo dos comentarios breves entiendo perfectamente no solo el comentario sino la sensación que está en el origen de ese comentario sin embargo creo que es útil recordar por ejemplo el papel jugado por la ONU en los procesos de paz en Centroamérica o el papel jugado el papel la importante misión que ahora mismo tiene la ONU desplegada en Colombia también pero bueno evidentemente como digo es o sea entiendo la raíz del comentario y hay un asunto que desde la perspectiva de resolución de conflictos por ejemplo a mí me preocupa bastante en relación con Centroamérica y es que Centroamérica se ve asolada por unas cifras de violencia y muchos países en muchas zonas no todas obviamente pero que son comparables en algunos casos a los de una guerra pero que es una violencia que responde a otras lógicas a otras dinámicas no son conflictos políticos y quedan totalmente fuera del radar de las instituciones y los mecanismos de prevención y resolución de conflictos de los tradicionales al menos en la medida que no responden a esa lógica del conflicto armado que es en el que se trabaja y ese es un asunto que a mí me preocupa porque realmente las dimensiones de la violencia en algunos lugares de América Latina ameritarían el si se me permite la expresión coloquial darle una vuelta a sí y qué y cómo se podría se podría hacer y segundo bueno segundo que me ha encantado me ha gustado mucho esta oportunidad creo que es importante dedicarle un pues un poco de tiempo y un poco de atención a qué opciones tenemos por ejemplo ahora que vemos y que es pues o sea que es fácil dejarse llevar por la conmoción y por el y por el horror ahora que estamos viendo esta guerra en Ucrania pero que pensar dos creo que es bueno pensar dos cosas uno pensar también en los otros aproximadamente 34 conflictos que tenemos en todo el mundo y también que entre todos pensemos en qué mecanismos tenemos qué actores existen qué instituciones qué doctrinas para ayudar diplomáticamente a la resolución de esos conflictos también de este que posiblemente va a terminar antes o después por una negociación y no por y no en el campo de batalla y me parece me parece fundamental pensarlo darle vueltas pensar cómo podemos mejorar y bueno y tener estas oportunidades para hablar de ello así que muchísimas gracias a Alicia y a los compañeros del IECA Pues nada muchísimas gracias Mabel por acompañarnos y muchísimas gracias a todas por estar ahí por vuestras preguntas y reflexiones nosotras queríamos simplemente dar algunas claves sobre este importante tema y sobre todo que os quedáis con ganas de saber más para seguir investigando e indagando sobre ello así que muchísimas gracias las que estáis en el Diplomación Humanitaria nos seguimos viendo estos días y si no pues nos vemos en otros espacios un abrazo y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!